Bienvenidos al lugar donde siempre puedes informarte con las noticias más relevantes que acontecen en Venezuela y en el mundo, aquí en Hechos Internacionales. En Venezuela se rumora que al menos dos candidatos aspirarían a disputarle el cargo al autoproclamado y reconocido internacionalmente como presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Se le ha llamado Operación Alacrán y se refiere a la supuesta intención del gobierno de Nicolás Maduro de comprar votos de diputados opositores para impedir la reelección del líder opositor Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional para el periodo 2020. Esto se suma a las denuncias de persecución política hechas por la oposición que aseguran que esto haría parte de una estrategia mayor. Sin embargo, aún no se han confirmado los nombres de otros candidatos, aunque la votación se hará empezando el año nuevo, el 5 de enero del 2020. Pero presta atención con esto porque en el debate de este martes 17 de diciembre en el Parlamento, el diputado José Antonio España, miembro de la fracción parlamentaria Independientes por la Renovación y el Cambio, que se presenta como un partido independiente y que está conformado por diputados que pertenecieron a la oposición, hizo referencia a otras opciones, aunque no especificó a quién se referían. Yo no voto por el diputado Juan Guaidó, votaría por un diputado moderado que nos reconduzca a la paz y a la reconciliación, que hay varios en esta Cámara, dijo España. Pero, ¿a quién se refiere este diputado? Bueno, ya te contaremos a continuación, pero antes de comenzar, recuerda seguirnos diariamente para que no te pierdas de las noticias más importantes que ocurren en el país. Desde septiembre de este año, el periodista de opinión venezolano Javier Viva Santana ha dicho en su columna en el diario El Nacional que el diputado Timoteo Zambrano, un disidente de uno de los partidos del denominado G4, que concentra a los cuatro principales de oposición, ha sido el ungido candidato madurista para presidir la Asamblea Nacional. Según reiteró en su columna de este jueves 19 de diciembre, Zambrano ha sido uno de los cuestionados participantes en el proceso de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro. Además de diputado de la Asamblea Nacional, es diputado del Parlamento del Mercosur, Parlasur. Actualmente pertenece al recién creado partido Cambiemos, el cual fundó en el 2018 y con el que se anexó a la coalición política denominada Conservación por el Cambio, que encabeza el ex candidato presidencial Henry Falcón. Más recientemente, sin embargo, ha comenzado a sonar otro nombre, el del diputado Luis Parra, uno de los diputados que, según revelaciones recientes del portal de investigación venezolano Armando.info, participó en la emisión de cartas de buena conducta en favor de empresarios vinculados con el chavismo en la trama de los denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción, mejor conocidos como los CLAP. Pese a que el mencionado portal publicó las pruebas que lo inculpan, Parra ha negado las acusaciones. No obstante, esa supuesta inocencia fue insuficiente para mantenerlo dentro del partido Primero Justicia, del que fue expulsado y ahora Parra se ha unido a otros de los diputados implicados en la trama de los CLAP, José Brito y Conrado Pérez, para construir una nueva oposición para renovar y cambiar a Venezuela. ¿Y qué les parece? Bueno, el nombre de Guaidó, sin embargo, parece ser el que todavía tiene mayor respaldo, o al menos fue lo que aseguraron en sus respectivos derechos de palabra durante la sesión de la Asamblea Nacional de este martes, los voceros de los principales movimientos políticos opositores, y aunque los números aún parecen estar a favor de Guaidó, hay muchas expectativas sobre lo que sucederá el próximo 5 de enero. Sin embargo, algunos actores internacionales opinan que sean quienes sean los candidatos en Venezuela, aún no están las condiciones dadas para realizar ninguna elecciones. En este sentido, la vocera del Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, Namita Viggin, conversó en exclusiva para el portal de noticias TV Venezuela sobre las amenazas que mantiene el régimen de Nicolás Maduro en contra del Parlamento venezolano y su intento de sobornar a varios de sus diputados. Refirió que ha recibido informes de varios políticos del país quienes están pasando por una situación de persecución, que evade las garantías constitucionales que tiene el país y aleja de una posible solución pacífica. La evidencia que tenemos es por parte de los diputados, hemos visto allanamientos de vivienda, ellos han denunciado los sobornos que ha empleado el régimen, dijo. Al mismo tiempo manifestó que desde los Estados Unidos han instado por una salida electoral, pero en Venezuela no existen tales condiciones. La Asamblea Nacional es la única institución legítima en Venezuela, entonces las condiciones ahora no existen. Nos encontramos trabajando para que exista una salida pacífica, añadió. Viggin insistió en que seguirán apoyando al país durante todo este proceso y no adelantó posiciones acerca de cambios en el Parlamento liderado por Juan Guaidó. Otro que se unió a la lucha en contra del régimen de Nicolás Maduro fue el gobierno de Bolivia, que confirmó su ingreso al Grupo de Lima. El gobierno interino, en el marco de los cambios de su política exterior tras la renuncia de Evo Morales, afirmó que contribuirá para lograr una solución democrática a la crisis en Venezuela. El gobierno de Yanine Áñez, presidente interina de Bolivia, anunció este domingo su incorporación al Grupo de Lima, unión de países de la región críticos de la dictadura de Nicolás Maduro. Bolivia contribuirá a lograr una solución pacífica, democrática y constitucional a la crisis en Venezuela, que debe ser guiada por el pueblo venezolano, afirmó el Ministerio de Exteriores en un comunicado. En los últimos años, bajo el gobierno de Evo Morales, Bolivia había evitado unirse a expresiones críticas con el régimen de Nicolás Maduro, entonces aliado de la paz. Por su parte, el gobierno peruano confirmó la incorporación en su calidad de coordinador del Grupo de Lima y en nombre de los estados que lo integran. El ministro de Relaciones Exteriores del Perú expresó en una comunicación dirigida a la canciller boliviana la satisfacción de incorporar a Bolivia en los trabajos del grupo, que tiene el objetivo de contribuir a lograr una solución pacífica, democrática y constitucional a la crisis en Venezuela conducida por los propios venezolanos a través de elecciones presidenciales libres, justas y transparentes, así como a apoyar la urgente atención de la situación humanitaria, dijo la cancillería en un comunicado. En tanto, Julio Borges, representante diplomático de Juan Guaidó, agradeció la decisión de Bolivia destacando que va a fortalecer la agenda de presión que sostiene la región contra Nicolás Maduro. También dijo que espera pronto visitar el país altiplánico. Vamos a fortalecer las relaciones entre los dos gobiernos y a acordar mecanismos de presión contra el régimen de Nicolás Maduro. En el caso de Argentina, si bien el nuevo gobierno de Alberto Fernández sí reconoce la autoridad de Maduro, aclaró que permanecerá en la organización. Nosotros no estamos contentos de ninguna manera con la situación de Venezuela y con el gobierno de Maduro. Tampoco con la actitud que tiene la oposición en muchos casos, dijo el canciller Felipe Solá, pocos días después de iniciado el mandato, en una entrevista con la Radio Metro. Durante la campaña, Fernández había puesto en entredicho la permanencia en la alianza y había aplaudido la postura de no intervención de países como Uruguay y México, que apoyan el diálogo para lograr una salida para el país caribeño. Esta noticia no le ha caído muy bien a los representantes del régimen, como tampoco les agradó la injerencia de Joseph Borrell y Michelle Bachelet en Venezuela. La llamada revolución bolivariana rechaza de manera categórica las declaraciones de ambos funcionarios sobre el funcionamiento de las instituciones venezolanas. Dice un comunicado de la Cancillería que se publica un día después de que Borrell denunciase una grave violación de principios democráticos en el país caribeño. La obsesión que ambas instancias internacionales denotan con respecto a Venezuela reflejan un inaudito sesgo y una evidente carencia de rigor diplomático y profesional, respondió el chavismo en su nota diplomática. La Unión Europea alertó este sábado de que la suspensión de la inmunidad de cuatro diputados opositores en Venezuela, acusados de rebelión y otros actos, incluidos el acoso, la intimidación y los arrestos arbitrarios, están obstaculizando el trabajo constitucional de la Asamblea Nacional, el único poder en manos del antichavismo. El Ejecutivo de Maduro dijo este domingo que, con tales posiciones injerencistas, estos organismos pretenden interferir en los procesos que adelanta el sistema de justicia venezolano para salvaguardar las instituciones democráticas y la paz social. Las opiniones políticas que adelantan constituyen inaceptables intromisiones en asuntos internos de un Estado soberano y se traducen finalmente en soterrados apoyos a los actores políticos violentos que han atentado contra la estabilidad y la democracia venezolana durante el año 2019, prosigue el comunicado. Además, el chavismo gobernante insta a Borrell y a Bachelet a ocuparse por sucesos graves que ocurren en la región, como la judicialización política contra el presidente Evo Morales, la represión y las evidentes violaciones a los derechos humanos que suceden casi a diario tanto en Bolivia como en Chile y Colombia. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos contar con tu presencia en otro de nuestros videos y gracias por seguirnos. Esto fue Hechos Internacionales.